Damas y caballeros, ya, esto no es un sueño de melatol, esto está sucediendo en este momento, esto es real. Sí, entra directo, entra directo. Está sucediendo, por favor. ¿Se le puede saludar? Sí, oiga. Damas y caballeros, lo están viendo. Así arranca la semana. Ídolo personal, prócer de la comunicación. Damas y caballeros, ¡Juan Di Natal en vivo! Qué bien, gracias. No, gracias a vos por venir, Juan. Un placer, un placer estar aquí. Qué lindo está todo. Sí, muchas gracias. Me levanté muy temprano para fijar, ayer me fijé el pronóstico del tiempo. Me levanté muy temprano hoy para ver si iba a llover o no. Igual te digo algo, que hayas intentado venir al programa con el temporal de la semana pasada. Hablas muy bien de vos. Me valorás, ¿no? Porque no sabés lo que fue. No, no, no. Nunca me puse en una situación de ese tipo de riesgo. Estaba rodeado por agua todo alrededor, me metí con el auto en lugares en los que nunca me hubiera metido. Claro. Así que, gracias. Gracias por valorarlo. No, no, por favor. Y gracias a vos por arriesgar tu vida por este programa. Sonaba el ruido de la lluvia en el audio. No, no. Sonaba fuerte, ¿no? Se escuchaba una situación de verdad. Dramática. ¿Manejaste toda la vida? Manejé, bueno, toda la vida. Sí, desde que me enseñaron a manejar, manejo mucho. Manejo todos los días. ¿Tenés furia al volante? Últimamente estoy un poco más sereno. Pero soy un justiciero, soy como uno que de alguna forma quiere como educar al volante. Claro, sí. El manejo docente. Exacto, exacto. Sí, sí. Te vino sin luz de giro el auto, ¿qué pasó? Con la gente que dobla sin guiño. Eso no me gusta. Está muy de moda, está muy de moda doblar sin guiño. Vienen sin guiño, ¿viste? Pero sos un justiciero, pero hostil, digamos. Le enseñás de manera mano dura. Igual trato de controlarme porque viste que uno nunca sabe con quién se va a encontrar en la calle. La calle está muy picante. Y me ha pasado de encontrarme con gente en la calle que no querés encontrarte. Entonces trato de... Está bien, puteas argumentando. Claro, y puteo aparte, puteo para mí mismo porque finalmente puteas con las ventanillas cerradas. No es que voy a la pelea. No, 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 no. Y sos calentón así en la vida real porque pareciera que siempre sos un chabón, por lo menos la imagen que tenemos, que mantiene un temple absoluto ante todo. Y trato de no calentarme. Abrazo esa idea de que el que se enoja pierde. Claro. Pero me puedo enojar, ¿eh? Me puedo enojar y digo, si sabés buscarme, me vas a encontrar y va a ser una desgracia. Y después te sentís mal, después como decís, ah, ¿para qué me enojé? Soy muy culposo también, pero no tengo que contarles tanto sobre mí porque soy muy culposo. Lo que pasa es que yo te voy a blanquear la situación. Blanquear. Yo soy muy fanboy tuyo, básicamente. Gracias. Sos un ídolo de la infancia y la adolescencia para mí. Muchas gracias. Lamento que haya pasado ese tiempo. Pero, no, no, la verdad que invertí muchas horas en Juan Di Natale tenerte acá. De repente para mí es un placer. Ya, por eso te voy a ir incomodando cada vez más hasta que... Es un formato donde incomodo con amor. Mañanas incómodas. Mañanas incómodas, ojo. Sí. Ah, el formato. Puede ser, ¿eh? Sí, sí. No, no, me quedé pensando en el formato. Se queda en silencio, se queda en silencio. Produciendo en vivo. Estoy produciendo en vivo. Mañanas incómodas. Estoy haciendo un brief. Vos también, obviamente, ya estoy empezando a hablar de ese QC, por supuesto, pero muy poca gente recuerda. Juan Di Natale, además de conductor de ese QC, era el mejor notero del CQC. No digas eso. Eras muy, pero muy, muy bueno. Duré muy poco haciendo eso y fue hace muchísimo tiempo. Me acuerdo que me pudo tirar varios highlights. Bueno. Bueno, gracias. Andando en bici, tocándole el culo a De La Rúa. Claro. Es como el resumen de YouTube, digamos, de Juan Di Natale de hoy. Sí, no era De La Rúa el que le toqué el culo, igual. Fue a Laporta. A Norberto Laporta, que ya no está entre nosotros. Ah, ok. El candidato socialista. Pensé que era de La Rúa cuando era jefe de gobierno. No, es que es esa campaña. Esa campaña. Ok, en el contexto de esa campaña es que se da la bicicleteada que estás recordando de hace, del siglo pasado. No, pero me acuerdo todas. Me acuerdo cuando estabas entrevistando a un chabón y de repente cambiaste el micrófono por una garrapiñada y la nota siguió muchísimo tiempo. ¿Tenés recuerdos de eso, por ejemplo? ¿Hice eso? No, no. No, no me he acordado. Es como un bad bitch va esto. Vamos a ir pasando tus grandes momentos. Claro, ahora viene el video. Pero eras justamente tal vez el más incómodo, intelectual. Un inventor del cringe antes del cringe. Claro, la incomodidad, el desconcierto, la perplejidad. Esas cosas me gustan. Claro, eso me gusta. Y estás como templado para bancártelo, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones en las cuales uno está dando como vergüenza ajena y yo, por ejemplo, me la banco. Es como automáticamente te retrae y decís no, no, no puedo sostenerlo. Tu truco era como imparcial total. No, como la situación es como ya no la puedo ver, ya basta, déjenlo ir. Claro, suéltenlo, ¿no? Yo, la verdad es que lo de la vergüenza ajena, viste que el problema ahí es cuando uno no se da cuenta de que estás generando vergüenza ajena, ¿no? Y yo creo que a todos nos debe pasar. Sí, por supuesto. Pero no nos avisan. No, no, pero vos tenés también el placer de que estás dando cuenta que la situación es tensa y elegís profundizar. ¿O lo hacías? Sí, claro. Tal vez podía en ese momento. No sé si me sale. No sé si ahora mismo me saldría. Hay como todo un discurso o un debate sobre si estos tiempos políticos un poco más convulsionados que estamos viviendo no necesitan como un CQC que los aborde. Y la pregunta es más, ¿CQC funcionaba porque la política era bastante bizarra en ese momento o era simplemente el abordaje de esa política y se podía haber hecho igualmente con cualquier contexto porque lo que funcionaba era el formato y no la realidad, digamos? La verdad es que no lo sé, pero lo que creo es que había como una especie de novedad en la forma de encarar, digamos, a las noticias en ese primer CQC, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que tuvo el gancho. La reacción del entrevistado era como, perdón, ¿qué carajo me estás preguntando? Claro. Sobre el final, es como también un poco sobre el final, es como, bueno, ahí vienen vestidos de ese CQC, así que ahora voy a tratar de ser más gracioso que el gracioso y ahí se arruina el formato. Temporada a temporada había que buscar una vuelta de tuerca nueva para, bueno, que nuestros interlocutores, bueno, no pudieran ganarnos. Claro. De algún modo, ¿no? Antes todo el tiempo era el ofenderse. Claro, claro. Y después pasaba un poco a, eh, sí, está todo bien. De la ofensa a la complicidad, ¿no? Ahí es donde yo tengo que dejar de ser notero porque esa no la encontré nunca. Nunca encontré esa forma. Además, hoy en día los políticos son los que te ofenden en general. Sí. Sí, ya te ofendían, ¿eh? En esa época. Sí, sí, sí. Yo creo que eran los noventa, digo, había motivos para ofenderse. No eran tan copados. Sí, sí, claro. Eh, y ahora, ahora no estás en tele. En este momento no estoy en tele. Te vi en tele. En sobredosis el año pasado. Exacto. Y tenés proyectos para volar. La mano invisible del mercado, Guillemín. Claro, no, por supuesto. No, no. Se ven los... Yo trabajé en sobredosis haciendo sketch y demás. Claro. He visto pasar a todos, Juan. Sí, sí. Bueno, la dupla tuya con la negra era muy linda. Lo pasamos muy bien. Era muy bueno. Lo pasamos muy bien, nos divertimos. La extraño a la negra, pero bueno, es así. ¿Y para algún proyecto para volver a tele? ¿O ganas incluso? Porque tal vez me decís, no tengo ganas. No, sí tengo ganas. Sí tengo ganas. Tuve alguna propuesta que no sé, digamos, si se concretará o no. Y bueno, y espero otras. ¿Cómo se sigue llamando? ¿Escucho ofertas? Sí. Claro, por supuesto. Muy bien, Juan y Natalia, escucho ofertas. A mí me generaba intriga cómo fue después de la vida del CQC, si tuviste algún momento donde tuviste alguna crisis de decir, bueno, quién voy a hacer ahora, cómo me voy a instalar, cómo me voy a despegar, o se fue dando como naturalmente tu carrera. Yo creo que tuve crisis, bueno, no sé, a lo largo de la vida varias, y creo que tuve durante, digamos, tuve en momentos de como de mucho éxito del programa, yo era como un atormentadito también, ¿no? Y tenía como mi propia oscuridad. Cuando el programa, cuando terminó para mí, en realidad, porque yo termino fuera del programa, creo que una o dos temporadas antes de que terminara definitivamente, y fue un poco fuerte. Después, con el paso de los años, qué sé yo, yo me doy cuenta, vengo acá, ¿cuánto hace que no estoy en CQC? ¿10 años, más o menos, o un poco más? Sí. ¿Me siguen hablando de CQC? Sí, sí, claro. ¿Está todo bien? No sé, digo, no, es parte de mi vida, digo, no. No, para que ya voy a entrar en Day Tripper, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. También lo escuchaba todas las tardes. No, ese Day Tripper a mí me... ¿Llegás a algo de los últimos cinco años? Sí, ok. Tengo sobre OCDTV, el programa de radio, por supuesto, increíble. Ah, pará, del programa de radio tengo una anécdota ahora, que tal vez la puedo cagar la nota completamente, pero... ¿Te traté mal alguna vez? No, jamás, jamás en la vida. Mi amigo Lucas Alarcón me mandó un mensaje y me dijo, si va Juan, pregúntale el día que Piti llevó un chumbo a la mega y que se esplaye en esa anécdota. Yo no la tenía. Bueno, está en YouTube también, eso está todo ahí. Y pasa lo siguiente, yo a Piti lo conozco desde los 90, desde que yo empecé a trabajar en radio, empecé a trabajar en rock and pop y Piti empezaba con viejas locas. De algún modo acompañamos, ¿no? Como ese desarrollo, vino a notas y a tocar al programa en aquella época muchas veces. ¿En Day Tripper o en el de la noche? Todavía era, se nos viene la noche. Era el que hacías Contuki. Era Contuki. Así que imaginate que era hace un montón. Estamos hablando de hace 30 años. Lo dieron a luz casi, prácticamente. Sí, 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 no, era una hermosura, aparte, digo, tuvimos, no sé si ustedes llegan a recordar un auditorio de un lugar, de una casa de música que se llama Pro Música, que estaba sobre Florida. ¿Cómo te acordás? Vos sos muy joven. Porque sigue existiendo, pero no en Florida. Sí, sigue existiendo, pero está en otro lugar, claro. Sí, sí, y ya vende microondas, pero se sigue llamando Pro Música. Una vez casi nos echan con viejas locas y todo de ahí porque vinieron a tocar y era, bueno, se descontroló todo un poco, había, en fin, esas cosas. Después de muchos años, lo vuelvo a entrevistar a Pity en esa ocasión a la que te referís, viene a la radio después de muchas notas que había hecho con Mario, ¿no? Digo, había crecido ya Pity. El personaje de Pity ya estaba completamente formado. Formado y deformado también. Claro. Y ya le habían pasado unas cuantas cosas. Y Pity, que había escrito canciones en contra del uso de armas, en esa época circulaba la versión de que andaba calzado. Iba calzado. Y que de repente estabas a la noche en un boliche y estaba Pity y te decís, che, guarda que está calzado. Y se pudría todo. Era medio como, no es lindo saber que hay alguien armado en la mesa. Bueno, le planteo esto en la nota a Pity y Pity, digo, no, mientras me está contestando, saca el arma. Claro, la polla arriba de la mesa. Ay, Dios. Y yo... Sí, tenso. Sí, pero aparte, digo, lo que pasa por mi cabeza es, tengo que decir esto, tengo que hacerlo público, porque era radio, no había cámaras como tenemos acá en este momento. Y decido hacerlo público. Y claro, es algo medio que podés decir un rato de la temperatura, hacer una pregunta, pero en el medio en algún momento te decís, che, hay un chumbo. Además te cubrís por cualquier cosa. Sí, claro. Bueno, bueno, y Pity me da una explicación. Igual, primero me dice que es una réplica, yo no sé mucho de armas, si era una réplica, era una réplica, estaba bien. Se veía pesada. Se veía pesada. Era lograda, sí. Y me dice que él usaba el arma para espantar giles. Digamos, esta cosa de, imaginate, sos Pity, vas por el barrio, todo el mundo te encara, todos tienen algo que decirte, algo que pedirte, supuestamente para eso estaba el arma. Lo cierto es que, bueno, no mucho tiempo después, terminó quitándole la vida a una persona. Claro. Lamentablemente. Bueno, un drama, qué decir. A mí me tildan de cagón en YouTube por mi actitud en esa nota. Ah, porque vos nos sacaste tu chumbo. Perdón, pero ¿qué otra reacción posible hay? No ser cagón sería decirle, dale. ¡Tira, puto! ¡Tira, dale, dale! ¿Cuál era la otra alternativa a ser un cagón? Te agradezco la contención, te agradezco la contención. Yo no siento que yo haya sido cagón en ese momento. En mi vida alguna vez lo he sido. Bueno, el público del rock siempre se agarra mucho de eso. ¿Quieren más? Claro, claro. No te volaste la tapa de los sesos en vivo, carajo. No sé si terminé la historia. Pero no, está bien. Duró ahí y un rato largo el chumbo ahí. Y estuvo, no, lo dejó un poquito ahí y lo guardó. ¿Pusieron ya como un detector de metales? Yo no estoy más en ese edificio hace mucho tiempo. En el que estoy ahora pusieron una puerta de vidrio ahora blindada, pero no es por mí, es por una persona que trabaja en otra radio, creo, no sé. Claro. Ok. Ok, sí. Sí. Pero de verdad es blindado. No lo probé todavía, lo querés probar, lo querés probar. No seas cagón, probalo. Ah, Dios. Y en formatos de stream, todo esto, radio con cámaras, ¿qué pasó? ¿Te parece algo, algo? Me parece, bueno, no sé, lo que estamos haciendo desde que llegué acá es conversar. Claro. O sea, qué bueno, eso está bien, ¿no? Te digo, sí, algo que está bueno. Eso sé hacerlo. Eso sé hacerlo. Lo que no sé es cuándo para esto, digamos, esa es como la duda que tengo, ¿no? Es como una especie de situación que no tiene pausa, porque en la radio sin cámaras respiramos poniendo canciones, por ejemplo. No se ponen canciones. Acá no le gusta la música a la gente. No le gusta la música. No le gusta la música a la gente. Ponés música y dicen, no, que vuelvan, que vuelvan. Yo ahora pongo Paranoid de Black Sabbath y la gente dice, qué asco, me voy a hacer otra cosa, me voy a ver qué pasa en otro canal. Y si ponés otra música, ¿no será que no les gusta Black Sabbath? Hemos probado de todo. No les gusta la música. No les gusta, no sé, piensan. Pero bueno, es relajado. No, un porcentaje de la gente se va y el resto se queda. Me parece que nosotros tenemos el minuto. Quizá eso pasaba en la radio también y no lo sabíamos, digamos. No, no. No tenías el minuto a minuto. Tal vez hay que... Bueno, ahora mirás, igual en la radio, como las radios también tienen su servicio de streaming, con cámaras o no, un poquito usás eso de referencia. Pero es una referencia que es relativa, digamos. No, pero es otro tipo de consumo. No es que sea otra audiencia o no, es difícil medirlo a nivel demográfico, pero sí otro tipo de consumo. O sea, me parece que si no escuchás gente... Primero que la gente escucha música cuando quiere hoy en día. Sí, claro. Y la que quiere. Claro, ya no hay mucho interés en escuchar música nueva. Si yo escucho algo que no sé lo que es, si yo estoy viendo un stream y ponen Black Sabbath, digo, no me gusta Black Sabbath. Bye. Igual para mí, de nuevo, no sabemos lo que pasaba en la radio. Quizá en la radio pasaba también, que un porcentaje de la gente chico, un porcentaje chico, porque esto no es que se va el grueso, o sea, un porcentaje chico de la gente, pero no sabemos si pasaba también en la radio, solo que ahora tenemos los números para sufrirlo. ¿Eso seguro? ¿Te puedo decir algo? Sí. Me jode que hables en pasado de la radio. No, disculpá. Páralo. Ok. Eso nada más. Ahí está. No, no, para mí lo que pasa es que en la radio también, a mí lo que me pasa, o como oyente de radio, me gusta, tal vez no estamos acá ensalzando tanto o dándole tanta importancia a la música. El programa de Juan, o cuando escuchaba cuál es, o cualquiera de la rock and pop de esa época también, mismo el programa que haces ahora, el reloj de plastilina, es como súper musical. Sí, claro. Entonces, si no te gusta escuchar canciones, es medio... Bye. O sea, es parte del programa es, y ahora vamos a escuchar tal y tal cosa y decir, uh, mirá, es verdad que puedo ir a Spotify, buscarlo y ponerlo, pero ¿hay algo que me sorprendan con esto? O como que de repente pongan en este tema. Y pero, acá tenemos problema de copyright. Claro, claro, no, es obvio. O sea, el tema de YouTube va en contra de la música. Claro, ahí creo que está el punto. Es que ese es el tema. La plataforma te determina cuáles son los límites de lo permitido y no, y poner música con copyright en YouTube, te banean. Entonces, es como inventás un formato a partir también de tus límites y carencias, y bueno, y las ventajas de última que te dan. Con respecto a la radio, lo que quiero decir es que, en general, las radios a las que, a las FM, a las que más o menos mejor les va, son justamente FM musicales. Claro. Y digo, hablabas, Guille, de mi programa ahora en particular, yo trabajo en una radio que es musical. Entonces, lo que va a buscar también es eso, entender el medio en el que uno trabaja. Digo, yo no hago en esta radio, en la que estoy, el mismo trabajo que hice en AM, por ejemplo, trabajé dos años en una radio de actualidad, no hacía lo mismo que hago en esta, tampoco hago lo mismo que hacía en la vieja rock and pop, porque, no sé, al menos yo interpreté que las características de este medio eran estas, y que entonces lo que tengo que hacer es no hablar, no contar chistes, sino hablar de música. Es más, una curaduría musical que te acompaña. Y eso, me parece que hay gente que sabe dónde encontrar la música que le gusta sin ir a una plataforma, y ahí va a una radio. A mí me gusta la música que pasa Juan Dígatale en el programa, entonces ahí voy directo. Exacto. Y ahí sí acepto algo nuevo, por ejemplo, que no escuché nunca, digo, bueno, si Juan Dígatale A ver, que me muestra, me muestra algo, digo, le voy a dar una chance a esto. No, y también, de última, te bancás correr el riesgo de escuchar durante dos minutos algo que no te guste. Me parece que también hay una cosa de no tener ganas de bancarse ni un mínimo segundo a hacer algo que no te gusta, que no te divierte, que estimula. Perdimos la paciencia, es algo que se perdió. Sí. Se perdió, perdimos la paciencia, como me parece que es un valor, que es algo que deberíamos tratar de conservar o recuperar de alguna forma, y perdimos la capacidad de sostener la tensión sobre algo durante un tiempo relativamente largo. No sé, ya no podemos, ¿no? Digamos, no hay manera. Hay que pasar a otra cosa inmediatamente. Estamos mal, eso no está bien, ¿eh? No, no, no. Porque también se ejercita, sí, claro. Incluso, por ejemplo, las plataformas con respecto a la música también están cambiando la música. Si Spotify te marca que si tenés una intro muy larga, llegó el chipá. Si tenés una intro... Es el arma de este programa. Sí, sí, sí. No es arma, ya está. Este es el chumo en la mesa, es el chipá. Pero, disculpen, ¿pusieron chipás? Yo quiero aclarar. Spotify, por ejemplo, te dice, no, bueno, si tiene una intro muy larga la va a escuchar menos gente, entonces vos hacés música y decís, bueno, tal vez no damos la intro larga porque no lo va a escuchar nadie. O tal vez te lo dice tu productor, o te lo dice el sello discográfico eso. Mirá, las intros tienen que durar 15 segundos, como mucho. Incluso vos decís, tal vez te dejan grabar la intro larga y todo para darte el capricho y después te dicen, che, mirá. Mirá cómo quedó. Mirá cómo quedó. Se la saqué y lo estoy escuchando a más gente. Bueno, está bien, ya denme mi dinero. Sí, pero además con la música pienso, no solo se perdió la chance de frenar, sino que la música era un contenido en sí mismo, al aire, secciones de música. O sea, es un contenidazo que garpa siempre. Hay medios en los que sigue siéndolo. No, digan el streaming. En el streaming no tenés esa posibilidad. Aunque tengas el mejor acuerdo con las discográficas, vas a tener problemas con copyright siempre. Yo creo que hay una posibilidad, pero bueno, tiene que ser un streaming de los propietarios de los derechos. Exactamente, tipo. Entonces, si vos sos un sello o si sos una productora, bueno, no quiero agrivar más gente. No, 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 lo tenés que hacer vos. Lo tenés que hacer vos. Bueno, yo ya lo propuse, pero bueno, todavía falta el que la ponga. Mandaste ese mail. Bueno, hay sellos. Tuve una conversación. Bien, ok. Hay sellos de metal medio chiquitos. Va, chiquitos, grandes para lo que es el metal, chiquitos comparado con el resto de la industria, que un poco hacen eso, ¿no? Como el sello tiene sus creadores de contenido en streaming, que hacen review de los discos y demás, y obviamente les sirve como promoción y no se tiran abajo sus propios videos. Claro. Y son los discos del sello, así que tienen los derechos, pueden pasar los videos, pueden pasar la música. Exactamente. Tenés todo. Sí. Espectacular sería. Voy a entrar en un debate que es muy remanido, pero no va a ser remanido teniendo la opinión de Juan y Atale. Para mí, que vuelvo a otra temporada de Jóvenes vs. Viejos, y por qué Juan toda la música ahora es horrible. Esta es una opinión mía. Esta es una opinión mía. No estoy poniendo palabras en tu boca. Pero no estoy de acuerdo, porque en realidad, digo, la música, sigue existiendo música anterior, que no es horrible. Claro, claro. Pero digo, nuevos artistas, demás, ¿le das una oportunidad? Sí, sí, le doy su oportunidad. Digo, trato de seguir escuchando lo nuevo. Sí. Porque si no, cuando ya perdés la capacidad de escuchar lo nuevo, la quedaste. Lo que pasa es que vos sos muy melómano. Yo ya tengo, en general, la gente más normal, cuando llega una edad, es como, no va a existir nada mejor de lo que yo ya vi. Y ya escuché los mejores discos, las mejores bandas, leí los mejores libros, vi las mejores películas y todo lo que venga de acá en adelante va a ser inferior. Bueno, yo podría decirte eso, pero en privado. No lo diría en público. Digo, es un sentimiento. Sí, bueno, tiene que ver también con el apego que tenemos a nuestras propias experiencias, digo, a lo bien que lo pasaste escuchando a ese artista cuando fuiste a aquel recital, viste esa película, leíste ese libro. Pero, bueno, es tu vida, en realidad, a lo que te estás abrazando, más que a lo que todavía no conoces, ¿no? A mí, bueno, sí, hay muchas cosas que no me gustan, cosas que no entiendo. Bueno, venimos de ver un enorme festival este fin de semana, ¿no? Sí, justamente. ¿Te voy a decir el Lola? Sí, bueno, lo vi por la tele, ¿no? Así como medio, hay dos o tres cositas, cuatro o cinco que me gustaron. Después veo un festival de coreografías. Sí. De coreografías y, digamos, con shows que la verdad es que son un poquito pobres en términos de lo que te están ofreciendo. Ya casi no vemos músicos en vivo, ni vemos algunos. Sí, no, para mí, hagan todo ya, dale, es todo new metal, dale, mirá una guitarra, mirá un bajo, me escuchó una batería, mirá que es una banda. No pasa que si se les cae la consola se termina el recital. Se puede morir uno de los músicos de la banda y si los otros tres deciden seguir haciéndolo, el recital sigue. Digo, no deberían hacerlo, pero quiero decir, tienen la posibilidad. Se pueden morir dos o tres. Sí, sí, y hasta puede quedar uno y sin embargo... En general buscan que quede uno, si se fijan, ¿no? Bueno, como la característica en general de los shows más nuevos, hay una persona. Uno y una compu. Sí, y una sola cuenta también, ¿no? Para llevárselo todo. Voy a entregar, el Lollapalooza es un festival muy particular, digamos, no sé, el año, ¿fue a principio de este año o fue un año pasado? No sé, el Primavera Sound, por ejemplo. Son festivales que, no podría decir los mismos comentarios que hace el Lollapalooza, el Primavera Sound, porque la música tiene otro rol. Para mí el Lollapalooza hoy en día, menos mal que no, no sé, auspicia ni nada. Sí, te estaba por preguntar. No, no, no. Ya pasó. Si lo estaban buscando para el año que viene, digo... Tratemos para él también, y también preguntaré a Juan, ¿cómo cubriste el Primavera Sound igual? No cubrí el Primavera Sound. No. Hace poco te vi en una cobertura. Me viste en una cobertura del Cosquín. Ah, ahí va. Del Cosquín. Sí. Estuvo re tranqui, por suerte no hubo gente amenazando ministros y... Sí, tranquilito. Tranquilito. Bueno, un escenario que tuvo una programación de muchísimo trap. Esto que hablábamos del tipo de show con un artista solo en escena que tiene un micrófono y un micrófono, pero que a veces su voz igual no sale por ahí, sino que ya está grabada. Sí. Y bueno, y como mucho, bailarines y bailarinas. Sí, muchos amplios. Ni siquiera, los traperos ni siquiera. Los traperos ni siquiera. Puede ser que en el Lollapalooza salió... Yo no sé si eran parte del line-up de verdad o fue como una sorpresa, pero que salieron y dijeron, no vamos a tocar nuestro disco, vamos a escucharlo y nosotros nos vamos a meter en una boñadera, efectivamente. Pero para mí es muy loco el caso de Catriel y Paco Moroso y todo el debate que se armó, porque justamente Catriel y Paco Moroso son dos músicos que pueden tocar bien en vivo. O sea, Catriel tiene, bueno, es un tremendo músico y los dos tienen performances en vivo muy buenas y vos decís, bueno, que otra persona, que otros artistas lo hagan, artistas que vienen de la pista, ta. Claro. Pero que ellos dos hayan decidido hacer eso, no sé cómo... O sea, si que ellos se lo permiten porque les sobra, porque... Yo creo que no cayó muy bien, lo que yo leí en general es que cayó mal, que fue una poeta. No hay mucha polémica, pero a la vez es un gesto casi de vanguardia, digamos, para lo que viene sucediendo, ¿no? Es como, me parece que es una declaración artística, digo, que podés no compartir. Y se generó mucha controversia por estos versos que mencionan a Natasha Haidt, ¿no? Sí. El hermano salió a... Sí. ¿Tienen 15 minutos para sacarlos o...? Sí. No lo sacaron, no me pareció. No sé si lo sacaron. No, sí, como... Digo, tal vez se lo pueden explicar también, ¿no? La verdad es que lo que hicieron fue una vanguardia absoluta, tipo una declaración de principio sobre una era. Está bueno, está bueno. O con la pelotudez más grande que esta tuviera, pasa siempre con el arte. Pero estoy cansado de que todo sea, bueno, puede ser la peor verga del mundo o la mejor. ¿Cuándo van a ser lo mejor? Ya está, basta de la duda. No sé, en una época salía Charlie García y decía, pasó el disco y se sentó. Qué vanguardia. Lo hace dos veces y decís, che, no, me gusta. Hubiese sido mejor que toque en vivo, ¿no? Hubiese sido un poco mejor hubiese sido. Depende, depende. Depende qué época, qué fecha, qué momento. También que lo hayan hecho en el Lollapalooza, digo, no sé, quizá también tiene que ver con eso la decisión. Hay un mensaje quizás. Para mí hay una búsqueda, hay una búsqueda. Pero porque los vi en vivo y sé que son buenos en vivo, entonces que ellos lo hayan decidido hacer me hace decir, bueno, hay una búsqueda. Después uno puede decir, es la pelotudez más grande que en mi vida y se hace todo derecho. Es una búsqueda de la pelotudez más grande del mundo. Pero bueno, no es una peli de David Lynch que tengo que estar definiendo. ¿Es bueno esto? ¿Es medio ladri? Es medio eso. Para eso me voy a mirar cuadros, voy a una galería para empezar a gozo. Un recital, después sale de Limp Bizkit y te decís, me es una verga. Es Limp Bizkit. Es Limp Bizkit. Es Limp Bizkit. Es Limp Bizkit. O sea, no puede irse a lo que vine. Bajo, guitarra, batería, un chão que canta. ¿Hay vuelta a eso? Viste que eso está. Todo es cíclico. Conviven. Después de todo, estamos hablando de un festival en el que conviven. Ahora, sí, están grandes, ¿no? Igual. Pero digo, hay bandas de rock de adolescentes. Digo, hay bandas de guitarras de veinteañeros. Sí. Digo, está bien. No es donde poner el mercado pone el foco en general. No son tan conocidos. O sea, yo conozco un montón de cosas de música, de un género musical que no me gusta, pero lo conozco porque todo el tiempo lo tengo. Me aparece todo el tiempo. Sí. ¿Me conoces el tema de Day Tripper? El tema de Day Tripper es Day Tripper. Sí. No, no, no. Vino Diego de la sala el año pasado y tuvimos la discusión. Él decía, no, bueno, primero la cortina era Day Tripper. Sí. La cambiaron. Después para mí era Sergio Pángaro. Claro. Que era un temazo. Y este para mí es el jingle definitivo de los programas de radio. Claro. Vos sabés que hay una edición, bueno, en CD. Y creo que habría que chequear si está en plataformas completo. Hicimos un disco cuando fueron los 15 años de Day Tripper. Lo hicimos con Pop Art. Es un disco muy lindo porque son todas versiones de temas del rock argentino, pero cruzadas, digamos, hechas por artistas covers. Sí, claro. Y al final de la lista de temas están los shingles. Y está este jingle. Claro. Y está el otro porque los babas hicieron un jingle más después que duró muy poquito, duró dos temporadas. Ese no lo... Que se llama Hail Tripper. Este es. Ojo, ¿eh? Ojo que... Está en Spotify el disco. ¿Está todo? Sí. Gracias. Ah, ok. Claro, está. Sí. No, se quedó corto cinco años el programa, si este jingle no lo llegué a conocer yo. ¿Qué va a ser? ¿Qué cosa? ¿Lo escuchás y tenés nostalgia del programa ese? ¿Te gustaría hacer algo parecido? Decís, tipo, bueno, ya lo hice 20 años de Day Tripper. Sí, yo creo que, digamos, si me juntara con la misma gente a tratar de hacer algo parecido, saldría algo diferente al mismo tiempo, ¿no? Lo que veo es que siempre hay como... que hay un recuerdo muy cariñoso por el programa y de mucha gente. Era una locura absoluta y además era como muy... no sé por qué era como de esa época la rock and pop se sentía como el más cercano. Sí. No sé si por la hora, por ustedes, por el bombardeo del demo, pero sí. Éramos más un programa de la gente. Se sentía muy cerca del público. Sí, sí, sí. Con los oyentes mismos era como que había otro... había otra lógica de trato. Siempre comparándolo, ponerle con el programa que era el anterior, que era cuál es, que era tipo, les preguntaban dos cosas y ya tenían ruido de la bomba. Y los hacían poronga, que era un maltrato total. En Day Tripper era como... trataban re bien a los oyentes, hacían las clases de teatro con... El maestro Raúl Ricoletti. Sí, claro. También Tracy. También Tracy que... y actuaban, la verdad, eran dos oyentes improvisando en vivo. Tenían la escopeta para agarrar en un momento que era para cerrar la escena. El te creo, no te creo, no sé, era como muy... Era muy cercano. Tal vez porque ninguno de nosotros se había hecho millonario. Puede ser eso. Puede ser eso. Seguían siendo seres humanos normales. Espectacular. Y ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís con respecto a los medios? ¿Te sentís...? ¿Qué tal? Yo, Bárbara. Empieza la nota. El mejor momento. Esto es el streaming. En el streaming, cuando pasan 20 minutos, tenés que volver a empezar la nota. Perfecto. Voy aprendiendo, perdón. Con la tensión corta. No, ¿cómo te sentís con respecto a los medios? Si tipo, sos una persona nostálgica, te adaptás a los tiempos, no te enojas con lo que pasa ahora, No, me enojo todo el tiempo. Me enojo todo el tiempo, pero no sé si con lo que pasa ahora, me enojo con cosas inconfesables, ¿no? Igual, digo. Sí, sí, sí. Broncas personales. Claro. Le gritás a la tele viéndolo. No las voy a volcar en esta mesa. Pero después, no, yo trato de adaptarme, digo, y de entender el momento. El momento y el lugar. No sé, nostálgico. No sos nostálgico. No, bueno, todo el tiempo, sí, digo, reviso mi vida y pienso que es una sucesión de decisiones equivocadas. Pero bueno, me parece que le debe pasar a todo el mundo. Qué locura, ¿no? O sea, ojalá me hubiese equivocado así en la vida yo. Pero por qué, ¿no? Pero por qué es eso. Bueno, no sé, te doy un ejemplo, ¿no? Porque las bellas palabras de Guille con respecto a mi performance como cronista. Yo dejé muy rápido de ser cronista porque estaba con esto, ¿no? Como mambitos personales, ¿no? Como un atormentado. Profesionalmente fue una decisión equivocada. Y tenías muchísimo. Para mí eras medio el inventor del formato notero de CQC. Es la primera prueba piloto. Obviamente Andy y Tonietti, los dos mejores también junto a vos para mí. Pero como que a vos no se te recuerda tanto porque fue otra época y fue muy al principio. Pero creo que vos le ibas marcando el tono de lo que tenía que ser caiga quien caiga. Y yo fui el primer experimento de cronista. Claro. Entonces, sí, me parece, digo, porque esto que después fue un formato vendido a todo el mundo y qué sé yo, no empezó como un formato, digamos. No, claro. El formato se escribió después de la experiencia de hacer el programa durante un tiempo, ¿no? Digamos, y ahí armaron la Biblia y la fueron a vender. Es verdad que en el programa vos tal vez eras como el que daba la sensación de más el lobo solitario. Como que tenías, yo te digo la narrativa de una vida. Tenías la narrativa de que Mario y Eduardo eran amigos y estaban a la mañana en la radio y habían vivido juntos, qué sé yo. Y Juan era como otra persona. El raro. El raro. En más allá en un momento cuando Pergolini en una te dice, mi amigo personal Juan y Natal, y vos en un programa directamente le hiciste, gracias Mario, no somos amigos en la vida real, pero... Me ha vivido a veces también. Yo me lo acuerdo porque me llamó la atención. En mi casa dije, hey, ¿cómo? ¿Se pueden llevar mal? Pero sí, eras como el más extraño. También eras en todo el combo de joven, ágil, transgresor, humor inteligente. Sí. Eras el que le ponías más la pata a lo inteligente. A hacer el chiste más intelectual, a saber, escuchar por primera vez en una nota que te estés peleando con un viejo y diga, lo que usted me está haciendo es un Deus Ex Machina, es la primera vez que escuché ese término en mi vida. Y dije, ah, me gusta, me gusta ser gracioso e inteligente. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Quiero eso, eh. Quiero lo mejor de ambos mundos. Qué lindo, gracias. Igual, bueno, tampoco era tanto. Para ese momento era bastante, eh. Sí. Para ese momento era bastante. Para hoy en día también. Y no sé cuántos años tenías, además, en ese momento, que no me imagino a alguien de esa edad haciendo eso ahora, que se le ocurra algo que puede... Cuando empezó CQC yo creo que tenía 23, 24 años, más o menos, por ahí. Pero para, y vos laburabas también en Hacelo por mí. Claro, yo empecé a trabajar en el combo, la TV Ataca, Hacelo por mí, en televisión. Claro, que era, para los que están escuchando, sería como la lucha entre videomatch y ritmo de la noche. Hacelo por mí era el ritmo de la noche, el programa Omnibus del domingo que conducía. Hacía musical con bandas, que era como el que le competía a Cosso. Yo recuerdo una nota tuya, que parecías, no me acuerdo con quién, en un techo, que decía... Ya le pegaban a Tinelli en ese momento con toda, y como se estaba cerruchando una antena de Telefe para que le caiga arriba del auto del conductor. Porque Tinelli entraba con un descapotable rosa. Ah, no me acuerdo de eso. Yo no lo estaba mirando porque estaba en el otro canal. Claro. Claro. Sí. Cosas que me vienen ahora, imágenes de... Bueno, Hacelo por mí fue inolvidable. Tocaron los Ramones en Hacelo por mí. Claro, claro. Qué loco... Tremendo. Bueno, a esa edad, a tocar los Ramones en tu programa. Ahí fue la primera vez en la que me apuntaron con un fierro, antes de Piti. Didi Ramón. Esa es la nota. No fue Didi. Armas, vio Juan de Inatán. No fue Didi. Armas y músicos. ¿Quién fue? No. Una vida. ¿Cuál es el de KKK? El de seguridad del edificio de enfrente. Porque había... Los pibes hicieron mucho ruido el día que vinieron los Ramones. Sí. Mucho ruido. Los vecinos... ¿Qué esperaban que ocurriera? Prendieron... Bueno, los vecinos de Barrio Norte no sabían eso. ¿Fue la misma época? No. Eso fue después. La de las tapitas de gaseosa que te regalaban... Bueno, fue una de las visitas de los Ramones de esa época. Cada vez que venían había un quilombo. Hermoso. Hay un libro. Un libro sobre eso, sobre esa historia, la de las tapitas. No, la de las tapitas es glorioso. Inolvidable. Glorioso. Bueno, tocaron los Ramones del público, arrojan cosas desde la tribuna. Me pegó un clavo acá. No. Sí, del lado de la punta encima. Sí. Que pegado. Bueno, sí, pero acá. Está bien, no hizo nada. ¿Qué más? Ray Charles estuvo en ese programa, por ejemplo. Por ejemplo, tuvimos que prestar... Me acuerdo que una vez tuvimos que llevar unas estufas porque habían llevado a una suerte de como de domador de cocodrilos y estaban los cocodrilos... Estaban los cocodrilos... Estaban dormidos. Era invierno. Estaban empezando a hibernar, claro. No, claro. Era invierno, los cocodrilos tenían frío y estaban en una habitación, en un camarín del Canal 9. Y entonces era todavía todo muy precario. Desde la producción nos piden los que teníamos alguna estufita de las de cuarzo, ¿vieron? Llevar para calentar a los cocodrilos. Y bueno, yo llevé, yo colabore. Muy bien. La tele era otra... Era otra... Todo era otra época, ¿no? El playback de Divididos, hermoso, ¿no? Porque Divididos va una vez a tocar y bueno, y ellos en contra de hacer pista, digamos. Como la mayoría de los artistas en ese momento. Ahora es... Gracias a Dios. Menos mal, ¿no? Y no hay que cantar. Ah, gracias a Dios. Yo te conocí. Bueno, y los Divididos con... No sé, estaba Arnedo con el bajo tirado en el piso y lo tiraba como una perinola, no sé, como... Claro, sí, sí. Un boludeo. En fin, cosas... Recuerdos de hacerlo por mí de hace más de 30 años. ¿Y vos estudiaste algo o qué estudiaste? Yo estudié... Estudié un poquito de periodismo, pero lo solté rápido. No me convenció mucho la escuela. Y estudié letras en la Universidad de Buenos Aires, pero tampoco terminé. Bien. Pero ¿y cómo enganchas en los medios? ¿Cómo entras en ese momento? Bueno, en realidad es una historia que viene de la época de la escuela secundaria. Con un grupo de compañeros de la escuela teníamos como inquietudes de hacer un programa de radio. Todavía eran los 80, fines de la década de los 80. ¿Quién era el norte tuyo en ese momento? ¿Cómo decir, me gusta algo tipo esto? Bueno, yo escuchábamos la primera rock and pop en esa época. Y bueno, y alguna cosita más, ¿no? Bueno, un poco Dolina, ¿viste? Yo en mi casa igual de chico era Radio Rivadavia. Lo que se escuchaba era La Rea, Antonio Carrizo. Te hablo de Niño, ¿no? Juan Niño. Ya después, esto que te cuento. Y bueno, hicimos un piloto con estos amigos. Porque estaba el hermano mayor de una de nuestras compañeras que ya había hecho una experiencia en radio. Había tratado de hacer un programa en Radio Belgrano. Bueno, ese, esa persona, era Martín Kuehler. ¿Les suena, no? Sí, claro. Me suena a algún lado. Sí, 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 sí. Algo sabe de medios, me parece. Claro, claro. Bueno, era un pibe en ese momento, pero era mayor que nosotros. De algún modo, medio nos ayudó a que hiciéramos ese piloto con el que no pasó nada. Y unos años después, Martín estaba empezando a trabajar en medios. Era productor comercial alrededor de todo ese mundo de la TV Ataca. Y ahí entonces llegamos a presentar unas ideas con Leo Fernández, uno de mis compañeros de la escuela en esa época. Y ahí, si recordás eso, recordás a Juan y Leo. Claro, sí. Éramos juntos en la TV Ataca. Ellos cerruchando la antena. Cerruchábamos juntos, Juan y Leo. Leo, claro. Leo, Juan, como le quieras decir. Sí, sí. ¿Y en gráfica? En gráfica. Inrocutibles, ¿todo eso la pasaste bien? Sí, la pasé bien. Digo, después fue un poco difícil porque es una revista que nunca fue un negocio y hubo un momento que hubo que bancarla. Y bueno, era bancarla con nuestros ahorros, ¿no? Y después ya no dio para más. Claro. O sea, era muy caro el papel, todo se volvió imposible. Pero fueron lindos años de los Inrocutibles. Hicimos unas cuantas intervenciones. Yo extraño las revistas. Yo extraño las revistas. Era un poquito un faro la Inrox. Sí, sí, claro. Una referencia. Y de algún modo también fuimos pioneros porque Rolling Stone vino un año después. Creo que un poco inspirado en esto de la franquicia que nosotros habíamos hecho. Pero bueno, con una marca mucho más popular y que iba a funcionar mejor, ¿no? Claro. Como fue Rolling Stone. Y con un aparato atrás, con un grupo de medios detrás que nosotros no teníamos. Cuando salió la Rolling Stone y la estaban vendiendo con la tapa de la entrevista de la nata a Charlie y del otro lado creo de la contratapa era Mick Jagger y era como bueno, sí, esto era una época donde bueno, sí, esto voy a tener que comprarlo. No me queda otra. O sea, no me puedo quedar afuera de esto. Así fue. Pero se acabó esa época de gloria de las revistas. También, sí. Sí, se acabó toda la época de gloria en general. Pero yo no sé de dónde salen los pósters ahora. A mí me venía en la revista y mi cuarto lo adornaba. Un pibe de 15 años. ¿Y dónde saca los pósters ahora? ¿Hay pósters en la habitación de un pibe de 15 años? Esa es la pregunta. Yo solo conozco de otakus. Hay solo una compu gamer y no hay nada colgado en las paredes. ¿Conocen pibes de 15 años? Sí. ¿Y no entraron nunca a la habitación? Sí. ¿Y hay pósters? Sí. ¿De qué son? De anime y de bandas de K-pop. Estoy hablando de mi primita. Igual ya no le gusta tanto el anime, pero sí, cosas de anime, del LOL creo que juega. No sé dónde los consigue. Quizás los compra. Sí, sí. Por internet o algo. Mucha feria. Mucha feria. Y el póster también, viste que hay distintas maneras de vender cosas en los kioscos de diarios. Y es que todo tiene que tener algún tipo de formato de papel para que vos puedas vender, por ejemplo, el autito o puedas vender el disco o lo que fuera. Necesitas vender el póster. Claro. Entonces el póster viene con algo que es mucho más caro que el póster, pero vos estás comprando el póster. Claro, los muñequitos de personajitos y esas cosas, quizás viene con eso. Y mucha lata de bebida energizante. ¿En el kiosco de diarios? No, no. En el cuarto de los chicos de 15 años, mucha lata. Claro. Pero que las colecciona vacías. Como en los noventas uno coleccionaba lata de cerveza, de vacío, o sea, toda la época menemista que venía de la basura, un chicle globo en lata, cosas, y se coleccionaba. Ah, mira. Ahora, bien energizante, sí, sí, sí. Bueno. Mi prima nos pide que le traigamos. Ojo, está volviendo. Crazy mango. Yo de pibe era más como de, esto es medio vandalismo, pero era más como de robar como las marquitas de los autos. De los autos. Tenías unas buenas. La época visti. Tenías un. ¿Tenías un Mercedes? Tenías. Llegué a tener. Esa era difícil. Esa era jodida, ¿eh? Jodida, porque aparte si te llegaban a agarrar, ibas a encargar. Es de los Simpsons que tienen colgados todas las cadenas. Claro, las cadenas. Las cadenas. No, pero un GT del Taunus, por ejemplo. Claro, claro. Ese tipo de cosas también. Lindo, 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 lindo. O carteles de la calle. Yo tuve, en mi adolescencia fue afanarme carteles de obras de construcción y esas cosas. Sí, eso. Pero de qué tipo, cartel el que dice arquitecto tal. Sí, no, obra en proceso. San Javierta. Claro. San Javierta es lindo. Hombres trabajando, máxima 60. Y yo gustaba de uno que se había afanado el cartel de estaciones de la línea D. Espectacular. Me gustaba por eso, claramente. Por vándalo. Y eso dije, gusto de este. Hablando de carteles, les hago esta pregunta. Sí. Los que intervienen los carteles de Seda El Paso. Sí. Es una sola persona en toda la Argentina, es una organización, son espontáneos que coinciden y están de acuerdo en que eso tiene que ser Seda El Paso siempre. Es que, a veces yo creo que es involuntario, como si tenés mucho tiempo libre y estás frente a ese cartel, tarde o temprano lo, ponele, está en tu ruta del laburo a tu casa. Lo vas a hacer. En algún momento te hay que decir, es como te convertís en un agente Smith de Matrix. Ahora soy un Seda El Paso. Sí. Todavía dice paso. Tengo que hacer algo. Sí, claro. No lo soporto. No lo puedo dejar así. Durmiendo. Mi amor, ¿qué pasa? A las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Creo que... ¿Qué pasa? Es el meme, debe estar pensando en otra. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que no esté Seda El Paso? Para mí arrancó uno y caló en una conciencia colectiva. Para mí no hay tal organización. Bien. O sea, es el poder de la influencia. Si lo ves ahí, lo tenés que cambiar. Quizás, para mí es como algo que te dura hasta los 18. Vos 18 ya decís, bueno, no voy a ponerse de El Paso. Pero tiene que haber algo que juegas tú que... A mí igual... Déjate afuera. A mí igual me va a ser un viejo tipo 70 y pico de años y ser un viejo vandalista. Nadie jamás sospecharía de las travesuras de un viejo. No, claro que no. Un viejo pícaro. Pero tenés que tener... Para mí para ser un vándalo tenés que tener agilidad. No, para pintar el cosillo. Depende la hora, depende el lugar. El vándalo lento. No hay mucho vándalo lento. Abuelo, abuelo, bájese de Seda El Paso. El perezoso vándalo. Claro. Miren, la policía espere que lo ayude, abuelo, y le saca, ¿no? Bueno, está contento, abuelo, déjelo ponerse al paso. No, siento que sí. Tiene que tener esa adrenalina de que te agarren, tenés que tener cierta capacidad de huir. Puto el que lee en el colectivo. Puto el que lee fue una marca... Yo siento que es de esos de nuestra generación, el puto el que lee. Puto el que lee, creo que sí. Instalado en todos lados. No, chicas, es más viejo que ustedes. No, 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 te aseguro que es más viejo de sus padres. Ya era viejo cuando yo nací. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ni existían los putos. En la antigua Roma, ponía. Puto el que lee en el baño. Inventaron la escritura. Inventaron la escritura. Después los putos. En la tumba de Cleopatra alguien puso. Hablabas de arrepentimientos. Sí, hace un rato largo. Que tu vida era una serie de malas decisiones. No arrepentimientos, sino, bueno, asumir los errores, ¿no? Por supuesto, claro. La vida de uno está lleno de errores. Bancarse eso. Pero ¿por qué decís que es una serie de malas decisiones? Bueno, porque queda lindo. Ah, claro. No estás ya conflictuado. Ya me cansé. No quiero hablar de mis problemas. Un poquito antes de que te vayas. Queda bien. Arranca incómodo, después es homenaje y después es medio psicoanálisis. De a poco me van sacando. Decirle que Juan está apurado. No llega la parte donde ya empiezo a asenciar y a valvucear cualquier cosa. El final. Che, es muy larga la conversación. ¿Cómo no te va a pasar eso? Me quiero ir, me quiero ir, por favor. Yo estoy bien, yo me puedo quedar, pero digo, entiendo que es agotador. Tengo dos preguntas. La última vez que hablaste con Pergolini tengo que ir al amarillismo seguro. Sí. La última vez que hablé fue una vez que me lo crucé en la corte. ¿Vieron el lugar del estudio? Me lo crucé ahí. Después, estuve cerca de cruzármelo en dos ocasiones. Una, fui al teatro a ver la residencia de Catupecu. Claro. Vieron que estuvo haciendo varios shows. Y viene alguien, se me acerca alguien y me dice, ¿está Mario? Y yo, no, no, no. ¿Y si? No, bueno, yo la verdad que estaba pasando un ratito y me tenía que ir. Le dije, bueno, mandale un abrazo. Y al ratito me fui. Y después, volviendo del cosquín, viajé con alguien que trabaja con él. Y bueno, le pregunté, estuvimos charlando, me contó de cómo estaba todo. Y le mandé otro abrazo, pero no nos vimos. ¿Y el abrazo de Sincero? Sí. ¿Te juntarías a tomar algo? Sí. Sí. ¿Laburar juntos? ¿Qué sé yo? Pasta de Puget. ¿Qué sé yo? No sé. Un día. En este programa estuvieron Pergolini, Eduardo, me faltaba Juan. Ah, mirá, no sabía que habían venido. ¿Vinieron juntos? No, no. ¿Vos sabés que no? Vinieron con nueve meses de diferencia, de hecho. Uno parió al otro. ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que no? No, no, de a poco estoy tratando de volver a armarse, que usé yo. Mi plan macabro. Bueno, pero si tardás tanto entre uno y otro, va a ser complicado. Un día los voy a citar a todos en el mismo lugar a ver qué sucede. No funcionaría. Ese regreso no funcionaría de ninguna forma. Pero una, sí, para juntar guita y para que nosotros digamos, che. Se juntaron por la guita. Sí, se juntaron por la guita. Así que le voy a parar. Eso lo haría. Por la guita, sí. Y nosotros decimos, uh, qué triste, qué triste verlos. Me voy grabando, ya me voy pegando. Pero igual, ya me lo veo, ¿eh? Sí. Yo voy a entrar al teatro o la pago. Igual digan todo eso en 30 años, les toca a ustedes, hijo de puta. Estaba la negra. Pero ni siquiera, vos te crees que va a haber un pibe hablándome a mí de, no, cuando entrevistaste a Inatán en Blender, no, ya está. El mundo se acabó. No lo descartes. Ustedes son los últimos. No, no. Un teatro, si no tienen los derechos de... Es horrible lo que decís. Los derechos del nombre. Es horrible lo que decís. ¿Por qué? Ustedes son los últimos, dijiste. No, bueno, para mí. Es un horror, hermano. Para mí, para mí, para mí. Vos dijiste porque la radio estaba buena. No, pero bueno. Estaba buenísimo. Yo trabajaba en radio hasta hace dos años, por eso lo digo. Pero sigue existiendo, ¿eh? Está bien. Vos te fuiste, pero la radio está ahí. Obvio. Pero que decís es un horror, hermano. Para mí, para mí. Es muy deprimente esta conversación. No, me parece deprimente para nada. Desde cuando, para mí. Me parece que es una idea excelente y que es verdad. Puede ser que no tengan el nombre. ¿Cuál es la idea? Pará, un teatro de caiga quien caiga. Está bien, el nombre no lo tiene. Bueno, el nombre lo tiene el dueño. Le ponen suba quien suba, pero no sé quién es el dueño. Qué sé yo, que se llame de otra manera, pero van ahí, qué sé yo. Diez fechas. Diez Movistar Arena. Diez Movistar Arena, ¿sabes? Yo haría, no sé si, bueno, fácil. Parece que se juntan los Movistar Arena. Se arma. Pero sí. Emilia tiene 45, va a estar ahí. ¿45? No, no, tiene 12. La exageración. Es un montón igual 12, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como Britney en las meas. Yo haría más la serie. A ver. La serie sobre la historia. Ah. Y eso se va, eso tarde o temprano se tiene que hacer. No, no se va a hacer, pero bueno, parece más divertido. Por eso lo puedo decir. Tengo otra, que es que vos sos muy amigo de Banzónigos. Va, amigo. ¿Has vivido anécdotas? Sí, claro que sí. Tengo una que ya escuché, pero repetida, pero algo en un asado con fotos artificiales. Ah, sí, claro. Sí, sí. Hubo un... Que casi se termina la banda. Sí, podríamos habernos perdido grandes discos. ¿Por qué era en la época? ¿En qué época era esto? Y esto debe ser como infame, más o menos. No sé, estoy calculando, ojo, ¿eh? Claro, sí. Sí, y es una mesa, una mesa larga en la galería de una casa, cena de fin de año y fuegos artificiales. Había fuegos artificiales porque, no sé, la gente de... Lo usaba. Sí, no, la gente de la casa fue generosa y bueno, teníamos una torta así que se llamaba, no sé, como... Sí, el asesino... Final absoluto, no sé, apocalipsis final, no, algo así. Little boy. Una torta así gigante, bueno, con una mecha. El cine de los tiempos. La prendo, estaba ahí al lado de un árbol, bueno, la mesa y la torta empieza a disparar. No. Tú, 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 y en un momento se vuelca. No. Y empieza a disparar contra la mesa. Espectacular. Entonces, ese fue el momento en el que podríamos haber perdido parte de la cultura del siglo XXI. Sí, 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 sí. Absolutamente. Todos a cubierto. Damos y caballeros. Juan Dí Natale ha estado. En escucho, ¿pasaste bien? Muy bien. ¿Podrían venir todos los lunes? Depende, si no llueve. Ok. Si no llueve, si no cortan los accesos a la ciudad y... Y de acá te vas a laburar directo. De acá, a ver qué hora es, sí. 11 y 13. A esto es todo real y eso qué, y es el número... Ese es el número de teléfono. Ok. ¿Y lo llama alguien? Sí. No pueden llamar porque si llaman se escucha el tutu, tutu. Ahora, ¿no me grabás el número solo, Juan, así, en limpio? Sí, no soy locutor, ¿eh? Pero bueno, pero sos Juan Dí Natale. Digo el número solamente o digo algo. Llama, Al, deja un mensaje en, o deja tu WhatsApp en. Hola. Sí. ¿Todo eso? Dejale tu WhatsApp a Blender en el 11-7-1-1-3-5-4-5-1. Muchísimas gracias, Juan Dí Natale, damas y caballeros. Gracias. Gracias. Vos te vas directo. Gracias. 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 Gracias.